Comenzamos en China, que está animando a 300 millones de personas en todo el país para que practiquen deportes de invierno. En Shanghai, donde es raro que nieve, está aumentando el interés por los deportes invernales, especialmente entre los estudiantes. Un instituto de la ciudad incluso ha creado su propia pista cubierta de hielo. Los estudiantes de este instituto de Shanghai comenzaron a tomar clases de patinaje sobre hielo este semestre, dos veces por semana, en la nueva pista del centro. Lo pasamos muy bien en el hielo. Me encantan las instalaciones de nuestro instituto y agradezco que nuestro centro nos dé la posibilidad de practicar deportes de hielo. En Shanghai es muy raro que nieve. Me fascina ver cómo se pueden usar cuchillas, que son básicamente cuchillos, para realizar esas técnicas sobre el hielo. Requiere mucha práctica. Muchas de estas experiencias me ayudarán en la vida. Por ejemplo, en concursos académicos, puedo centrarme en el estudio y me da nuevas perspectivas sobre cómo ver los problemas y dificultades. Deportistas profesionales de estas disciplinas entrenan a los estudiantes. Enseñamos las técnicas y reglas básicas del patinaje sobre hielo. Se interesaron más por este deporte cuando pusimos vídeos de las últimas olimpiadas de invierno. Este instituto incluyó los deportes de hielo y nieve, las clases de educación física en 2019, incluidos hockey sobre hielo, patinaje de velocidad, patinaje artístico y curling. Shanghai es una metrópolis internacional con gente más atrevida, con una mentalidad más abierta y que comprende mejor las nuevas tendencias. Con respecto a los métodos educativos, tendemos a un planteamiento académico, físico y ético. Vemos los deportes de invierno como un tipo de habilidad social para promover las negociaciones y la comprensión mutua entre las futuras generaciones de diferentes países. En Shanghai, más de 70 escuelas de secundaria participan en los programas escolares de deportes de invierno del Ministerio de Educación de China. Cerca de 80.000 estudiantes han participado en clases de deportes de invierno y actividades relacionadas. Las autoridades esperan que en un futuro próximo estas cifras aumenten, especialmente tras los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. CGTN en español.